Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos entrado en los proyectos que tiene Bachelbelin Fortix. Hemos visto este de Pokémon que vamos a usarlo. Puedes descargar con una guía y mirar cómo va. Y te va explicando. Dice los tipos de Pokémon que hay que por la imagen no se puede detectar. Tienes que saber. Pero vamos a meterlo y vamos a ver si es capaz de reconocerlo. ¿Vale? Action Learning for Kids. Proyecto. Añadir un nuevo proyecto. Pokémon 2. Tipo de proyecto. Imagen. Emocionamiento. Vamos a emocionarlo en navegable. Crearlo. ¿Vale? Bueno, pues reconociendo imágenes. Ahora me dice que haga. Yo sigo el tutorial. Haz clic en copiar plantilla. Anda, no había visto eso. No tenía que verlo creado. Ahora borrar está. Copiar plantilla. Pokémon. No. Aquí está. Pokémon imágenes. Pues importar. Bueno. Entré en un modelo para predecir el tipo de Pokémon. El conjunto de datos de entrenamiento incluye imágenes de una selección de Pokémon agrupados por tipo. Es bueno empezar... Quiero decir, el tipo de... Vamos a usar de los datos que tenemos a la mayoría para el entrenamiento y un 10% para las pruebas. ¿Vale? De todos los datos que tenemos tenemos que guardar una parte para probar. No meterlos en el modelo para ver si luego el modelo funciona. Así no tenemos que sacar luego más datos para probarlo. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Vamos a entrar y vamos a ver esto que está hecho ya. Nos lo han puesto las imágenes para que no tengamos que hinchar. Fairy, Rock, Steel, ¿vale? Bueno, más o menos. Eléctrico, fuego y agua. Los aguas son más azulito parece. Los de fuego deberían tener fuego, pero no todos tienen fuego. Los eléctricos parece que sí tienen como picos estos que serían, pero... no sé. Es complicado. Tienen cosas parecidas, pero no tan parecidas. Entonces esto es perfecto como un sistema de inteligencia artificial. Voy a entrenarlo. ¿Vale? Voy a descargar. Vale, estos son los que voy a usar luego para probar el modelo. ¿Vale? Los pass, Pablo, luego busco una foto y lo sigo. Ya está. Voy a entrenarlo. Y mientras lo entreno, voy a pulsarlo. Y después de un rato grande, el modelo se ha entrenado. Puedo poner una imagen con la webcam o con un dibujo o con una página de internet. Voy a probar a ver si tengo una imagen de granbull. Me tiene que dar fail. Voy a buscar granbull. Imágenes. Y me coge la url de la imagen. ¿Vale? O creo el enlace de la imagen. Se supone que si lo pongo aquí, me tiene que decir de qué tipo. Vamos a ver. Uf, qué dirección más rara. No sé si esto me va a dar. A ver. No, no sé. Esto no me da la url de la imagen. Vamos, ni de broma. Vamos, a ver. A ver si la dirección de Pinterest me vale. A ver. Copio el enlace de la imagen. Paso el enlace, ¿no? Va a tardar un poquito. Pero lo identifico como Steel. Pero funciona regular. Yo digo que esto... Bueno. Hay que meter más modelos. Hay que meter todos los Pokémon. Vamos, si pruebo el... A ver. Electivire.jpg. Vamos a probar ese también. Ya es que me da coraje. Ya, vamos. Copio el enlace de la imagen. Y el escribir es Fire. Dice que el electric. Funciona regular. Pero bueno. Voy a volver al proyecto. Y ya que lo entré, lo voy a dar a crear. Y lo tengo aquí. Lo he entrenado. Abrir el Scratch 3. Scratch 3. Fue. Ahora el Scratch 3. Sí. Vale. Tarde un poquito. Y ahora no sé si Scratch tiene esto de... Project templates. Sí lo tiene. Plates. Y tengo que buscar... Pokémon. Y más. Vale. Voy a ver lo que tiene esto. Lo que tengo que hacer es arrastrar el Pokémon aquí encima. Y esto guarda la variable de predicción. Vale. Este es el código que tiene y ya está. Bueno, bueno. Vamos a probar. Hay que cambiar lo del código. Al recibir Classify. Es decir, cuando reciba el comando Classify... Aquí tengo el modelo. Reconocer imagen. Y aquí en imagen te voy a poner las imágenes de datos del Pokémon. Claro. Para eso me lo han dejado ahí preparado. Ahí está. Vale. Lo tengo completa bandera. A ver... Ah, me falta esto de la predicción del valor. ¿No? Set Prediction 2. Ah, me falta esto de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. Charmande. Wow. Y este... Pues sí que va, sí que va, sí que funcione. Ya vuelve hasta aquí. Y ahora voy a ver. Arrastro 1. Es de agua. Yo creo que sí. Pues nada, funciona bastante bien. Esto es una forma. Claro, no os he enseñado que esté todo a las imágenes porque es un rollo. Pero sí, entrenarlo, aprobarlo y ve que no siempre funciona. Pero funciona bastante bien. ¿Vale? Cuanto más Pokémon le ponga, mejor funcionará. Te, no, que no hay más. Te, no. Te, no. Te, no. Te, no.